¿Qué es la isla de Aves? En territorio marítimo aproximadamente el estado de Apure Y estos países De habla anglosajona del Caribe Quieren desconocerla, dicen que no es una isla Que no produce mar territorial Y actualmente en este gobierno se ha perdido La gran oportunidad de hacerlo porque ha habido Muchas relaciones favorables A través del ALBA, a través de Petro Caribe y no sé por qué Es una cosa que es falta de coherencia Es falta aprovechar la oportunidad de terminar De limitar áreas marinas y submarinas aprovechando las buenas Relaciones Son estas líneas negras que todavía Nos faltan cerrar con Colombia Y con todas estas islas del Caribe Y muy importante la parte que es con Guyana Si Venezuela en el Supuesto negado pierde el esequivo Si se aplica un método de equidistancia Mira como quedaría cerrada nuestra salida Del Orinoco hacia las aguas internacionales Queda truncada Que es lo que está apostando Guyana a dar concesiones En todo eso Si Venezuela tiene el esequivo Tiene salida libre de aguas internacionales Es otro elemento más importante De por qué recuperar el esequivo Por el desarrollo de la cuenca Del eje Orinoco-Pure Tener una salida al Caribe Aquí también quiero mencionar Que Venezuela tiene frontera con 14 países Uno está acostumbrado a decir Que Venezuela tiene frontera con 3 países Y que el norte limita con el mar Caribe Es un gran error que tienen también Incluso nuestros profesores de geografía Que nos ayudan A crear conciencia Sobre todo lo que es nuestro territorio Que saber que en este mar Caribe Si hay petróleo es nuestro Si hay atún es nuestro Que lo podemos explotar Y cuando nos dicen que el norte limitamos Con el mar Caribe Estábamos metiendo una atrocidad Pero es como que si uno bañase en la playa En la guayra Tiene que sacar pasaporte O sea, es una cosa ilógica, ¿no? Entonces también está el tema De la conciencia del esequivo Como la conciencia de nuestro mar Caribe Y nuestra fachada atlántica Entonces, bueno Vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es lo que es Guyana? ¿Qué es lo que no es Guyana, no? ¿Y qué es lo que es Guayana? Guayana es una área geográfica Que está en el norte de América del Sur Que significa tierra de muchas aguas Esa es la significación Que tiene la palabra Guayana Está aquí limitada Por el río Orinoco Que es nuestro río padre en Venezuela El océano Atlántico El río Amazonas Y el río Negro Que desemboca en el río Amazonas Y entre el río Orinoco Y el río Negro Ocurre un fenómeno fluvial único en el mundo Que es el termio Casiquiari Que une dos puencas hidrográficas Los conquistadores Consideran a la Guayana Como una gran isla Como efectivamente se ve aquí Es una tierra rodeada de agua por todos lados Además en el centro también hay Hay muchísimos ríos, ¿no? Entonces, bueno Conseguimos que en esta Guayana Hay cinco países Está Francia A través de la Guayana francesa Que es un empleo colonial Que todavía tenemos aquí en América del Sur Que todavía eso es En nuestra opinión bastante lamentable Que haya todavía colonias en nuestro continente Está Surinam Que fue antes la Guayana holandesa Que desde que se independizó Comenzó a llamarse Surinam Como país independiente Está Guyana Que es con el que mantenemos el contencioso Que solo la reconoce el estado de Guyana Pero el río Esequibo Hacia la derecha, hacia el este Está la Guayana venezolana Que fue antes la Guayana española Que es lo que comprende La cuenta del Orinoco Y la cuenta del río Esequibo Y la Guayana portuguesa Que ahora es la Guayana brasileña Que está al sur de todos estos países, ¿no? Entonces vemos que en Guayana Hay cinco países que confluyen La totalidad de tres Francesa, la que fue holandesa Y la que fue inglesa Y parte de lo que fue el imperio portugués Y parte de lo que fue el imperio español Que ahora es Venezuela y Brasil En el río Esequibo Que es este que está acá Es donde surge la disputa Del lado oeste de este río Que es el Esequibo Que es por lo que venimos hoy aquí a hablarles Entonces, ¿qué es el Esequibo, no? Hay que también diferenciar lo que es Guayana del Esequibo Porque a veces en el vocabulario de nuestros propios diplomáticos Ellos no diferencian Dicen Esequibo como si fuese Guayana Guayana como si fuese el Esequibo O Guayana O Guayana también O sea, hay una confusión de términos Porque son parecidos Es parecido decir Guayana Es parecido decir Guayana Entonces hay una confusión Entonces también Digo, a ver, de los diplomáticos De capa amarilla de este gobierno Los anteriores nunca cometieron Sí, efectivamente No, pero también hemos conseguido Los anteriores que cometen ese error Algunos Algunos No, lo que pasa es, por ejemplo Disculpen que los interrumpa Hemos hablado, por ejemplo Con Sadio Garabini Que fue embajador de Venezuela en Guayana Que recibió un tiro en el ojo De un guyanés Así es ¿Ok? De un ladrón De un ladrón Este Y él, por ejemplo Su postura es Que no le podemos quitar Dos tercios a Guayana Eso es un grave error Eso es mayúsculo Porque estamos hablando De que Venezuela El Estado petrolero Está promoviendo entonces Imperialismo Porque le está quitando Supuestamente Las dos terceras partes Al territorio guyanés La posición de Venezuela es Que no reclama Territorio ajeno Sino que reclama Su propio territorio Venezuela Y cuando un embajador Cualquier persona dice Que le queremos quitar Dos terceras partes A Guayana Es un error garrafal Porque está poniéndote Del lado de la posición Del contrario ¿Cuál es la posición de Venezuela? Es la recuperar Un séptimo A nuestro territorio No solo eso Venezuela fue el primer país En reconocer a Guayana Y estableció claro Que es el exequivo Hacia lejano Y este lado De la zona de reclamación Que es Venezuela Esa es nuestra frontera legítima Y es que está delineada Por esta línea roja Esta línea roja Hacia la derecha Es Venezuela Y hacia ella Hacia la izquierda Es Guyana Se trata de un río De aproximadamente Mil kilómetros Uno de los ríos Más excesos Que existe Ah perdón Te confundiste Porque está volteado Está volteado Disculpenme Entonces bueno Vamos a seguir aquí El río Esequibo El territorio Esequibo Bueno Tiene 159.500 kilómetros cuadrados Aquí tenemos Una imagen satelital Que la tomamos De Oshina Que es la desembocadura Del río Esequibo Que es un sistema Estuario Que es diferente Al orinoco Que forma un delta La aguada De este río Hay que ver Cuál es exactamente Porque hasta ahora Venezuela Pone incluso En el mapa oficial De Venezuela Como que si La frontera Pasa entre Estados Islitas Viendo esta imagen Satelital Pareciera que la aguada No está entre Estados Islitas Sino va por este lado Que es la línea Fronteriza Entre ambos países A veces son pequeños detalles Pero incluso En los mapas Que ha emitido El Instituto Geográfico Venezolano Simón Bolívar Hemos encontrado Ciertos errores Con respecto a que Por ejemplo No ubican a la isla Anagoco En el río Cuyuní No tienen Aunque les parezca mentira No tienen el punto Que dice Caracas En el mapa Sino que solo Lo identifican Como distrito capital Y sería conveniente Que le colocaran Ciudad de Caracas Entre otros aspectos Con respecto A la delimitación Con Guyana Bueno Este El tamaño De la disputa Esta foto Nos sorprende A la mayoría La Guayana Esquiva Es un territorio Gigante Que comprende Todos estos Estados de Venezuela Zulia Falcón Tachira Merida Trujillo Lara Yaracuy Carabobo Aragua Vargas Instituto Capital Nueva Esparta Territorio insular Miranda Las experiencias federales Y todavía falta 36 kilómetros cuadrados Para igualar El territorio Esequibo En el territorio Esequibo Hay aproximadamente 200 mil habitantes Mientras que En todo esto Hay aproximadamente 14 millones de habitantes Entonces se puede ver La gran dimensión Que tiene el territorio Esequibo Y uno a veces Se ve con tristeza Que una vez Nos tocó Con otro partido Político Conversar Que le preguntamos ¿Ustedes van a ir a hacer ¿Van a hacer campaña En el Delta? Dicen No, en el Delta Hay muy pocas personas Como que no les sustanció Esa nivel de voto Pero también es importante Ir a todos los rincones Del país Así haya pocos habitantes Por cuestiones de soberanía Hacer por lo menos Una campaña En el Esequibo Que no lo estamos proponiendo Pero Porque son solamente 200 mil habitantes Pero sí ¿Qué significa Que son esos 200 mil habitantes Que ocupan un territorio Del tamaño De media Venezuela Prácticamente? Entonces bueno Aquí vemos la imagen Del tamaño De lo que es el Esequibo O sea, es la disputa territorial Más grande en el mundo Si se toma en cuenta Su fachada atlántica Si se toma solamente La parte continental La parte terrestre Sería la segunda O sea, no es una islita No es nada pequeño Es algo considerable ¿Qué representa? Un séptimo Del territorio venezolano Esto lo hice yo Aquí bien gigante Justamente para dar a conocer Qué tamaño representa El Esequibo Dentro de nuestro territorio Y para sacar de la mente De muchas personas Que Venezuela reclama Dos tercios de Guyana Eso tenemos que erradicarlo Entonces ¿Por qué el Esequibo es nuestro? Que esto fue uno De los comentarios Que dieron anteriormente Tenemos que La primera persona Que navegó el río Esequibo Fue Don Juan de Esquivel Que En ese momento De derecho jurídico Que ustedes Los de los que conocerán Mejor Fue el primer acto Que te hace A creedor de una tierra Desde el punto de vista De la colonización Aquí tenemos Nuestro mago Como era nuestro mapa Nuestro territorio original De la Capitanía General De Venezuela En 1777 5 de julio De 1811 Que es la firma Del arte de la independencia Todavía el Esequibo Era nuestro Aquí tenemos Nuestra arte de independencia Vamos a pasar esto rápido Entonces mira Venezuela En ese año Perdón Desde siempre El límite fue El río Esequibo ¿Con qué? Con la Guayana holandesa Holanda Antes estaba Era una parte Era una parte de España Estaba supeditada 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 España Y cuando Holanda Por fin se independiza España Los territorios Que conquistaron Los holandeses Pasaron a ser de Holanda Y lo conquistaron A España A ver desde España En ese momento El lado del río Esequibo Había conquistado Holanda Y el límite Fue justamente El río Esequibo Que fue La Guayana holandesa Vamos con Con la parte De la actualidad Es importante Explicar este punto Con respecto A la ubicación Pero vamos a Con la parte De la actualidad De lo que sucede En la fecha En la fecha Y en la fecha Y en la fecha Bolívar hace un reclamo De que cuando los ingleses Están invadiendo Nuestros Esequibo Vamos a pasar esto rápido Si vamos a la parte actual Esta fue la línea De Schumburg Que le comentó Petal Los ingleses Se meten a nuestros Esequibo Por la riqueza Esequibo Y porque querían Controlar el orinoco Es su ambición